Noticias de la Prensa de África Ocasionados por la pandemia COVID-19 Una iniciativa presentada por Bukele A través del ministro de Salud, Francisco Alavi Alavi pide con ello eliminar la aplicación De la Ley de Adquisiciones y Contrataciones De la Administración Pública La capa procesos de contratación realizados Por las instituciones de salud Diputados opositores señalaron dicha iniciativa Como un blindaje o fuero A funcionarios señalados por compras Irregulares durante la pandemia Henry Happ, ex embajador De Alemania en El Salvador Se refirió a las declaraciones del presidente Bukele durante la cadena nacional de la noche Del martes Dijo que sus palabras con las que intentó desvirtuar Las numerosas condenas por el actuar del oficialismo En la asamblea son una Imperdonable y vergonzosa falta De respeto típica de los mismos Déspotas de siempre Además dijo que las declaraciones de Bukele Televisadas en cadena nacional Ofendieron a memoria de las víctimas del holocausto De la Alemania nazi El hecho de que cinco personas piensen lo mismo No quiere decir que tengan la razón En Alemania millones Decenas de millones de personas Pensaban que estaba bien quemar a judíos En un horno Es decir, mucha gente puede estar equivocada Fue parte de las declaraciones Que señaló el ex funcionario europeo A través de una reforma Al protocolo de entendimiento De la asamblea legislativa Aprobado el pasado 1 de mayo El bloque oficialista de este órgano Dejó fuera de la comisión política Alianza Republicana Nacionalista Arena Que fungía como vocal En dicha comisión se analizan propuestas Para las elecciones de segundo grado Y las propuestas para interpelaciones de funcionarios También se reúne con funcionarios De los órganos ejecutivo y judicial Para tratar temas de importancia Por lo que en la asamblea anterior Se tenía representación de todos los partidos Ahora la comisión política Está monopolizada por la bancada CIAN Y sus aliados Gana, PDC y PCN Al igual que la junta directiva Y durante la segunda sesión plenaria De la asamblea legislativa Diputados de las fracciones de nuevas ideas Gana, PDC y PCN Aprobaron reformar el artículo 8 De la ley de imprenta Este artículo exonera de impuestos Derechos o gravámenes La importación, producción, difusión O venta de los productos de imprenta Propuestas por el jefe de fracción De nuevas ideas, Cristian Guevara Esta reforma fue aprobada Con 68 votos de los parlamentarios De la bancada oficialista Y algunos partidos de la oposición La modificación a prueba de expresa Que las imprentas y editoriales Cuyas actividades no se encuentran De manera exclusiva Entre las reguladas En el artículo 6 De la ley del litro No gozarán de excepción arancelaria Para la importación de materias primas Maquinaria y equipo Para la impresión de materiales Y publicaciones Que no se destinen directamente A propósitos educativos Y culturales Fue un gusto Haberles acompañado En una emisión más De noticias del EPG No olvide Continuar aplicando Todas las medidas De bioseguridad Para no unirnos A la lista de víctimas De COVID-19 Me despido Y si Dios permite Los espero mañana Para compartirles más información Hasta pronto ¡Gracias!